¡Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que notan desde el canal de YouTube! ¡Venimos con Coliseum! ¡Vamos a jugar con este equipazo en el Coliseum! A ver si somos capaces de conseguir las 12 victorias. ¿Quieres ver cómo lo conseguimos? Pues no te pierdas el videíto. ¡Pam! Primer bicho que me cambian, el de en medio. ¿Cómo no? Espero que sea una carta de cero aquí, porfa. No, pero bueno, es una carta de buena defensa. Buena defensa, vale, sí. Son 100 de defensa, ¿eh? No está tan mal, no está tan mal. Bueno, es verdad que el Nimo me viene niquelado. Ok, ok. Aquí hay que ver una cosa. Esta boca está bastante bien porque mete fea. Pero si lo combinas con otra carta de bicho, y no tengo ninguna, de momento. Se la podemos dejar por si luego nos toca. Porque la carta de descarte, aunque sea una carta de cero, a mí me da igual descartarla. Ahora mismo si solo voy a tener una carta de descarte. Creo que le voy a dejar la boca por si luego me sale un combo así chulo. Sí, creo que le voy a dejar la boca. Sí, 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 sí. Aunque no haga la cadena en este momento. Pero después quizás sí puedo hacerlo. Sí, vamos a dejárselo. Venga, pues ya está, tal cual. Primera partida, no han modificado al único bicho que no quería que me modificaran. Mientras no me modifiquen la cola y la boca de este, puedo tener el super combo. Así que, let's go. Que empiece la fiesta. Pam, 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 pam. A ver quién es el primer contrincante. A ver quién es el primer contrincante. ¿Dónde está el primer culito? ¿Dónde está el primer culito? Ok. Ok. El bicho de atrás tiene curita y todo. Tiene curita y cancelación de frente. Vale. Pues, oye, la caca esta. Esto lo que hacía era que ignora al bicho primero y voy a por el siguiente, ¿no? ¿Era eso? O me fumo un porro. Es que hace muchos años que no juego. Y la carta esta, no sé si la han modificado, ¿no? Antes hacía eso. ¿Alguien sabe si la carta esta lo que hace es ignorar al bicho que tiene la caca? ¿Me lo podéis confirmar? Sí, Angeli, si tú no sabes ni dónde tienes la oreja. Era así, ¿seguro? En fin, ni un pelo. Angeli, tú eras de las que bajaba la cuenta de 1.500 copas a 800, digo, a 300 copas. No sé si fiarme de ti, ¿eh? Bueno, paso turno. Viene con todo. Cerramos el ojete. Está cerrado. No critiquito, por favor. Está cerrado. Bien, de momento bien. Vale, vale, vale. Me ha reventado, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí pasa, en verdad. Me ha reventado. Sí pasa porque ese bicho ya... Uff. Está jodido, tío. Ese bicho está todo jodido, tío. No sé, tío. Me da la impresión de que la caquita hacía eso. Es que si la caquita hace eso, le tiro la caca aquí ahora. Y le meto el combo al cabrón este. Y me lo cargo. Pero bueno. No tiene ningún tipo de fear ni nada. Vamos a ver. Si no me tira cartas... Con dos cartas me mataría. Sí. Con dos cartas me mataría. No tiene cartas de cero. Bueno, sí. Tiene una carta más de boca de cero. Y este puede tirarla de esta. Yo creo que no debería atacarme él. Solo con la planta a defenderse. Bien. Vale. Se queda sin energía. Pum. Cabezazo. Pum. Y cola cola. Listo. Y aguanto vivo un ratito más. ¿Se puede jugar en iPhone? Sí, se puede jugar. Supuestamente. Yo no lo sé porque no tengo iPhone. Pero según vi en un vídeo de YouTube decía que sí. No me acuerdo qué vídeo era, pero sí. Vamos a ver. Vale. La planta tenemos que dejarla ya por tiesa. La pobre. Y seguramente intente pasar daño. Muy probable que pueda pasar daño. Voy a dejar que pase daño. José L Gaming. Muy buenas tardes. Buen cambio de usuario. Sí, Muque, tío. Me iba a poner José L Gaming en el inicio. Pero como estábamos con los juegos NFT. Digo, ah, me pongo José L NFT y a mamarla. Pero como ahora vamos a hacer cambios en el canal. Vamos a jugar a juegos que no son NFT también. Mejor José L Gaming. Porque así jugamos a todos. Yo no sé si tú estás enterado de... Tu vídeo está en YouTube. La gente ama que juegues a Asi Classic. Sí, tío. La verdad es que el otro día me di cuenta. Los comentarios maravillosos, tío. De la gente de Asi Classic. Me aman un montón. Bueno, vamos a poner la caquita. Y vamos a tirar el doble de este. Yo creo que... Es que Nocheca ha hecho. Muque me ha despistado. Muque me ha despistado. Bueno, Muque conoce Strong and Liberty. Es un juegazo que tenemos que jugar, tío. Yo voy a darlo todo en ese juego. Estamos buscando gente para petar hortos ahí. Yo creo que voy a pasar tú, ¿no? ¿O no? Nada, vamos a hacerlo así. Venga. Aunque me envenene. Vamos a hacerlo así. Y un par de saltitos el tigre. Venga, un par de saltitos el tigre después. Aunque me envenene. Está bueno. Sí, sí, tío. Es buen dos, pero... Buah. Tiene que estar tremendísimo. Venga, tieso. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es que este sobreviva. Tengo que aguantar con el del este. Y el bicho este tiene que matar a este antes de que pegue. Es decir, tengo que hacer que el bicho suyo no pegue. Pero tengo que hacer que este no muera. Uf. Está complicado, ¿eh? Sería Kishko Pum. Kishko Pum. Golpecito. No. Si quiero matarlo sería Kishko Pum. Kishko Pum. Besito tu horto. Besito tu horto. Y proteger a este con dos cartas. Protegerse con dos cartas, tío. Que sería 20 y 20. Pues quizá os puedo tirar la de 30. Puedo meter doble cabezazo. O doble... Doble cabezazo de este. Por si me rompe. Que me dé cartita. Me avienta que me dé cartas. Esto está hecho, chicos. Esto está hecho. ¡Oh, qué bonito! ¡Mirad qué bonito! Me va a hacer un marido que va a ir para dentro atrás, ¿eh? Kishko Pum. Kishko Pum. Besito para tu horto. Se muere. Me hace un marido que va a ir para dentro. Se me muere de atrás que no tiene vida. Va a salir todo perfecto. Le hemos follado la mente. Le hemos follado la mente. Perfectísimo. Cabezazo uno. Cabezazo dos. Bueno, a ver quién gana. Yo creo que debería ganar mi bicho. ¿Qué me hicieras? Hombre, voy a jugar 24-7. Deberías probar Serap. No sé cuál es, tío. Tendré que verlo. Pero... Escucha. Que me he estudiado los combos. Me he estudiado las habilidades. Me he estudiado todas las armas. Estoy modo enfermo con el juego ese. Así que no te digo más. No te digo más. Joder. ¿Qué hacemos, tío? Yo creo que voy a pasar turno. ¿Vas a pasar turno, José? Yo creo que sí. Él va a meter una fotosíntesis. Está todo loco. Uh. Me ha cortado la ca... Uh. No. Cierra el horto, chiquitín. Mientras no se ha crítico, no pasa nada. Aguantamos. Aguantamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué pecha de daño tiene. Tenemos que matar a ese bicho estúpido. Tenemos que matar a ese bicho estúpido. Sería cabezazo. Cabezazo. Bocado, bocado. Cabezazo, cabezazo. Bocado, bocado. Debería de morir, ¿eh? Debería de morir. Dime que muere. Dime que muere. Sí, sí, sí. Confiamos. Confiamos en que muere. Cerramos el horto. Está cerraísimo. Está cerraísimo. Pim, pam, pum, pum. No nos quita nada. No nos quita nada. Primer cabezazo. Pam, fuera la defensa. Pum. Cachito de vida. Cachito de vida. Cachito de vida. Se queda con isla. Se queda con isla. Solo tenemos que ponernos full defensa. Son 200. Eh, no te salgas, chiquitín. Joder. Me han dejado caliente, perdido. Ahora, ¿qué hago yo con esta calentura? ¿Qué hago yo con esta calentura? No. Me han modificado. Me han modificado a mi bicho. Maestro, joder. La estrategia depende del bicho este. Me han cambiado todas las cartas ya. Ya no es una impresora. Ya no es una impresora. Ahora, ¿qué coño es? A ver qué le cambiamos. Es que va a hacer un bicho. Tengo todas las cartas de bicho. Va a hacer un bicho. Mira, puedo hacer un María que voy para adentro incluso. Nah, qué putada, tío. Me han cambiado mi bicho. Fue el tote. Mi bicho fue el tote. Me lo han cambiado. Bueno, por lo menos tiene defensa con estas dos cartas. Y esto me da 50. Qué feo, ¿no? Es que mira, me ha bajado un montón la speed. Por eso ahora este es más rápido, tío. Ahora el María que voy para adentro se lo come el de atrás. Uf. Si le cambio esto, me aumenta la speed. Si le cambio esto, se me queda igual. Si le cambio esto, se me queda. Pero igualmente este sigue siendo más rápido. Nada, tengo que ponerme la sabatilla. Tengo que usarlo en modo tanque. Bueno, vamos a para la siguiente. Ya le hemos cambiado eso. Estoy por poner el bicho este delante. Si es que el bicho este ya, yo qué sé, me lo han jodido. Venga, primera partida. Primera victoria. Vamos con todo. Vamos con todo. Venga. La primera ha sido magistral. Di que sí. Venga, a ver. ¿Cómo lo hacemos? Creo que me han dejado el bicho este horrible, ¿eh? Me han dejado el bicho ese horrible. A ver cómo lo hacemos. Sería, tiene, te duermo o te follo. Si es inteligente, debería de pegarme con todo en el turno 1, sabiendo que yo quizás no me protejo. Así que yo lo que voy a hacer es un colita soplito. Solo colita soplito. Bien. Viene con todo. Perfecto. Cerramos el orto. ¿Te ha cerrado? ¿Te ha cerrado? ¿Te ha cerrado? Vale, queda cerrado. Bien, 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 bien. Soplito. Y con la cola te quito 20 de vida. Ok. Ahora es un momento en el que tenemos que decir... ¡No me ha tocado cartas con la planta! ¡Joder, qué mal! Me sienta tener que sacrificar a un Axie de esa forma. Pobrecilla. Mira la planta. Mirad la cara que tiene. Ella está todo tranquila. Ella cree que la vamos a defender, pero no hay cartas para defenderla. ¡Unter! Muchísimas gracias por el follow. Besito para tu orto peludo. ¡Joder, macho, chicos! No puede ser. No puede ser. Bueno, yo voy a darle a pasar turno. No puedo defenderla. Lo siento mucho, planta. Lo siento mucho. No podía defenderte. No me he atacado bien. Ahora es probable que se intente gastar alguna carta que le quede de la planta. Si no le quedan cartas con la planta, no se va a gastar nada. Pero si tiene cartas con la planta, se la va a intentar gastar. Entonces voy a dejar que se gaste la defensa. Que se baje las braguitas. Y ahora vemos cómo continuamos lo siguiente. Solo un pasturno. Aunque bueno, espera. Tengo muchas cartas. Podría gastarme las cartas cero. En caso de que este no se gaste las cartas. En caso de que no se gaste la defensa, mejor dicho, puedo hacerla que no pegue. Nah, yo creo que sí, tío. Y si me dan cartas extras, pues sería tirar las cartas de cero. Pero es que, claro. Es que si no, sería reventar la planta a esa hora. Nah, paso. Paso, paso, paso. Una cartita. Sé que me voy a tener que descartar, lo sé, pero... Podría haberle tirado las cartas de cero. Nah, no me tengo que descargar. Ha sido justo. Ha venido justo. Porque las cartas que he mandado han sido de la planta. Ok. Ahora tenemos que hacer que esta planta no pegue. Esa planta ya no pega. Se va a tirar la regadera. Que le da 80 y algo defensa, ¿no? 80 defensa, perfecto. Pues sería entonces... Saltito del tigre. Saltito del tigre. Me pongo por delante del bicho este. Estupendo y maravilloso. Le metemos un cabezazo. Aunque el cabezazo mejor al pescado. Para que me dé luego cartas. Sería salto del tigre. Salto del tigre. Sería bocadito la oreja. Bocadito... ¿No tengo más bocadito? Pues sería palgatazo, palgatazo. Con eso debería de morir. Él tendría que pasar turno. Él tiene que dejar que me revienta esa planta y pasar turno. ¡Dios! Se le ha puesto 200 de defensa. ¡Oh, my turn! Salto el tigre. Salto el tigre. La madre que lo parió. Bocadito a un zapatazo. Uno. Zapatazo dos. La madre que lo parió. Claro, es que tiene a cuatro cartas ahí. Es normal. Bueno, está bien. Tampoco me va a quitar mucho. Se ha gastado toda la energía y no me ha hecho mucho. Es verdad que me va ganando porque mi planta ya no está. Se marchó. Vale. Pues ahora sería un Kiskupu. Pum. Kiskupu. Pum. Mato a ese. Y con este sería doble cabezazo. Y debería de pasar turno. Él no debe de pegarme. Tiene que pasar. Y sigue pegándome. Está todo loco, tío. Yo no entiendo a la gente. No entiendo a la gente por qué juegan así. Tanto locos. No me va a quitar nada. Bueno, me voy a quitar un cachito. Si no me da clic. Yo voy a ver. Ok. Aguanto con un campeón. Pues toma. Cabezazo uno. Pum. Cabezazo dos. Listo. Perfecto. Ahora sí. Ya me puedo hacer un te duermo o te follo. Por eso lo habrá hecho. Claro. Por eso lo habrá hecho. Porque si me duerme ya me mata. Y ya ha ganado la partida. Oh, qué putada, eh. Qué putada. Qué putada. La única forma de ganar esto. Que se me ocurra. Estoy jodido, eh. Porque es que él pega primero. Es que no te acostumbras que me he dicho este pegue después de un puto micha. Este tenía más velocidad. Sería salto el tigre. Besito en el orto. Besito en el orto. Golpetito. Y este tira una caca y que aguante como sea. No va a aguantar, pero... Es un te duermo o te follo. Ay, doble no cree que... Si le llego a tirar a todos con el de adelante no me mataba. Si no llega a tener el pico ese... Pero bueno, yo creo que muere con esto. Debería de morir. 100%. Vamos. No te quede en slag, por favor. Vale, con nueve no se queda. Bien, su primero. Debería de morir ahora. Lo malo es que ya no tengo los saltos del tigre. Ya no tengo el crítico. Creo que voy a quedar empate, chicos. Voy a tener que quedar empate. Voy a tener que quedar empate. Si hago esto, casi lo mato, ¿vale? Con esto, no sé si lo llego a matar. Con esta me suicido yo. Es decir, aquí tenemos que pensar si quiero quedar empate o si quiero intentar ganar. Pero no sé cuántas defensas se va a poner. Se va a poner 30 y 30. Son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se puede poner 12. Yo creo que voy a intentar que da empate mejor y ya. Sí. Vale, hubiera ganado con la otra. Pero prefería jugarme un empate que no me quite punto. ¿Veis? Hubiera ganado. Hubiera ganado. Pero bueno. Ante la duda, mejor empate que perder. Así no te cuenta una derrota. Que te cuente una derrota es un punto muy malo. ¿Veis? Así se queda tal cual. La única pega es que te cambian un bicho más. Pero bueno. Yo recomiendo que da empate si no sabéis si vais a ganar o no. Porque si no le llego a dar crítico ese quizás no lo llego a matar con la otra. Y él me pega, me mata y me gana. Y es mejor perder una, que tengo 3 vidas, a tener 12 intentos por delante. Fuera, fuera. Es una entre 4. Sale más rentable e intenta que da empate. Venga, carta de 0. Ok. Sería carro. No está mal. Y aquí pues sería un marido que ve para adentro. Hombre, no estaría mal, ¿eh? Marido que ve para adentro no estaría mal para joderle al de atrás. Y en caso de que... De que el de atrás sea un pollo o algo así, tú. No estaría mal, ¿eh? Pero no, voy a cabezazo. No creo que para el bicho delante está muy bien. Así intentamos. Me va a intentar matar rápido. Porque aunque no pueda chupar la vida, o sea, que no pueda chupar la energía, no va a querer que mi planta haga tanto daño. Va a querer deletearla rápido. Vamos a ver. Ya hemos sufrido 4 cambios. ¿Vale? El marido que voy para adentro no me hubiera venido de mucho. Una bestia, pero bueno, no... Me puede chupar energía. Nada, pasamos turno. Bueno, podría tirar la cola, pero paso. O sí. Nada, paso. Que me reviente si quiere. Nada, cedo el orto. Uy, cuidado, ¿eh? No me esperaba ese combo con las dos pastas de cero. Hubiera hasta bien tirar la cola, pero hubiera sido lo mismo. Hubiera muerto y hubiera recuperado la energía. Ni fu ni fa. Ahora sí es probable que me pueda robar, ¿vale? La intención ahora sería que esta planta no me robara. Pero la cosa es cómo hago que no me robe. Porque no tengo para pegarle tanto daño. O sea, no tengo para pegarle... O sea, sí tengo para pegarle 500, pero... Si se tira la regadera y lo otro, no lleveremos a darle. Sería o pasar turno o... Estoy jodido, ¿verdad, tío? Este tiene marido que ir para adentro. Nada, tengo que intentar rápido. Tengo que intentarlo rápido. Tengo que intentarlo rápido. Sería así. Tiene que usar la planta o pasar turno. Una de dos. ¿Por qué? Porque ahora su pollo supuestamente pega más rápido que mi mecha. Pero yo he metido el salto del tigre. A qué pena que se ha quedado con esla, tío. Qué pena. Si no le hubiera pegado eso a él. Le he pegado el salto del tigre para intentar ser más rápido que el pollo. Pero el pollo tiene 59. Necesitaba dos saltos del tigre. Vale. Pues ahora sí es posible que me haga el maría que voy para adentro, atrás. Con las cartas de cero y casi que se suiciden. Básicamente. Es muy probable. Es muy probable. Le queda un running. Le quedan dos frentes. Una piraña. Los dos marías que voy para adentro. La... Dos... Una frente y uno de estos, creo, ¿no? Se ha pegado solo una cola. Yo creo que si le pego con esta no debería de morir si me hace el maría que voy para adentro, ¿eh? ¿Será así? Vamos a probarlo. Me va a hacer el maría que voy para adentro, sí o sí. ¿Vale? Era gastar una energía más o una energía menos. Me la ha jugado a que... No me mataba, pero sí, me mató. Y ya está complicada. Está muy complicada porque esto es una bestia y la bestia pues se come a mi bicho. Una bestia y la bestia se come a mi bicho. Debería de pasar turno... No, tendría que tirar ahora la carta de cero. Y este va a esperar el doble veneno de nuevo para meter el combo de running o el de este. Me quedan dos turnos de vida. En dos turnos debería de matarlo y no puedo matarlo. En dos turnos tendría que matarlo y no puedo matarlo. La única cosa a lo mejor, tirar la caca... Que este se pegue la carta de cero para suicidarse, con la caca lo llegue a matar... Y tenéis cuatro energías locos para pegarle al otro. Pero ya ha tirado una cola. Entonces no me fío de eso. La verdad. No me fío de eso. Ok, pues... Vale. Pues está complicado ahora. Está muy, muy complicado. Está muy, muy complicado. Y él tiene para pegarme cuatro cartas y cuatro cartas. Ahora mismo tiene seis. Pero me va a pegar cuatro y cuatro. Yo tendría que aguantar dos turnos para intentar ganar esto. Casi que imposible. Casi que imposible. Muy complicado, tío. Y con la defensa que se va a poner, aunque yo me ponga el daño, no voy a poder pegar. No me voy a poder pegar. Y si le pego full daño yo, me voy a morir en la siguiente. 100%. Lo mismo tiene los dos venenos y no tiene tanto daño ahora. Voy a full daño y ya está. Toma por culo. Si pego crítico, pues bien. Cerramos el orto. Cerramos el orto. Cerramos el orto. Aguantamos. No, morimos. Es que aunque me llegue a tirar... Pasa turno, sí, claro. Aunque me llegue a tirar las dos cacas, me viene a matar en el siguiente. O sea, eso ya no se podía salvar. El problema fue gastarme una energía atrás. Tiene que retirar la carta de cero por si la mosquilla está. Vaya. Ya me han cambiado la carta de cero. El ASIC ya no me va a valer de mucho. Ahora, ¿qué me pone? Ok. Sería quiero más velocidad. Bueno, se me quedaría igual de velocidad. Me quitan dos de velocidad. Y aquí. Llave tú la fresa. Ah, esta es la caca que decía yo. Esta es la caca que si la tiras ignora el target, ¿no? Saludos, José. Te seguía hace mucho por allá, por el 2021. Lo que después... No, vea. Eres de los... Eres de los antiguos. Bien, bien. Te mudaste. Qué bien. ¿A qué país estás ahora? ¿En qué país estás ahora? Gracias a tus guías llegué al top 600. Tío de puta. Joder, chicos. Pero no sé qué ponerme. ¿Qué es lo que me voy a poner? La fotosíntesis. Y aquí... La cola. Full... Full... Ganar carta. Qué feo, en verdad. Qué equipo más feo se me está quedando, ¿eh? Qué equipo más feo se me está quedando, ¿eh? Bueno, hay que hacerlo así. SLP a 42 centavos. Uf, cuidado. Qué buena época, ¿eh? Qué buena época. Bueno, pues vamos a jugarla. A ver qué pasa. La verdad es que mi equipo se está quedando muy feo. La frente esa que me ha tocado ha sido un poco ridículo. Pero... No podía otra cosa. A ver si hago una fotosíntesis. Qué buenos tiempos, llaves. Ya te digo. Esos tiempos estaban muy bien, tío. Ahí estábamos montados en el dólar. Ahora estamos montados en la mierda. Imaginaros yo que tenía más de 300 becas disponibles ahí. Bueno, 300 Axis disponibles para las becas. Más de 100 becados. A ver... Tiene para robarme con dos. Lleve tú. Esto hay que gastarse la energía, sí o sí. Esto hay que gastarse la energía, sí o sí. Así que va a ser besito para tu orto. Bocaíto. Chanclazo. Del tirón. Y la siguiente ya me cubro con el delante. Chupa, chupa, que yo te aviso. Besito para tu orto. Yo llegué a tener 22 becas. Bueno, estaba bien. Estaba bien. Se queda con 75 de vida. Cerramos el orto. No es crítico, por favor. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Cerréisimo. Bien. Bien, 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 bien. Doble carro. Si no tira nada lo mato. Si me pega, pues... Gano energía. Lo malo que me la chupe. Suena feo decir lo malo que me la chupe, ¿no? Cuando eso siempre es positivo. Bueno, le damos golpecito. Golpecito. Y se queda con uno de Slug. Se queda con uno de Slug. Bueno, pues vale. Pues muy bien. Pues muy bien. Ahora sí que me va a chupar con la planta. Pero es que no le voy a dar la energía. No me salen los cojones de la energía, la verdad. No me sale de los... No. Te voy a quitar eso de ahí. Voy a ganar una carta con esto y a ganar una carta con esto. No me vas a chupar. No me vas a chupar, me niego. Pues no ha chupado. Me da igual. Me gasto todo. Chito loco. Cierro el orto. Aguanto. No, crítico. Oh my goodness. Oh my goodness. Esa planta quiere chupar, José L. Si yo sé que quiere chupar. Sí, tiene una cara de viciosa que no se la quita a nadie. Tiene una cara viciosa que no se la quita a nadie. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dale con todo. Ya, sí. Eso es fácil decirlo. Eso es fácil decirlo. Se ha gastado los arcos. Se ha gastado la de estas. Tiene que tirar los carros con la boca. O le doy energía. Porque le rompo el escudo o... O me chupa energía y me quedo igual. Con la cara de gilipollas. Por eso me pego un zapatazo y un carrito. Ahí está. No le voy a dejar que me roben. No le voy a dejar que me roben. Si gana energía con el carro, que la gane. Me la sube. Paso. ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa que yo te aviso! No hay nada que chupar, chiquitina. No hay nada que chupar. No. No es no. Vamos a ver. Ya se ha gastado un carro. Le falta un carro. Ahora sí que podríamos hacer un manitas libre. José es muy arriesgado. ¿Vas a ser un manitas libre? Me va a tirar un carro, tío. Claro que hay que hacer un manitas libre. Venga, vamos, 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 ya. Vamos a ver. Me quito esta de dos. Me quito esa de dos y vamos con todo. Esa planta va a comer ahora por todos lados. Va a comer por todos lados. Le hacemos. Quiero una cartita. Dame una cartita. Sí, sí, sí. La cartita de cero. Cartita de cero. Cabezazo. Cabezazo. Sería 100, 200, 300, 300, 400. Y con esto ya estaría más que finiquitado. No creo que tenga tanta defensa. Con eso estaría suficiente. Sí, estaría más que hecho. Gano una carta. Gano una carta. Cabezazo, por ti la mosca. Y listo. Y ahora cerramos el orto. Bueno, le pegamos. Nada. Jiji. Le pegamos. Jiji. Nada. Toma caquita. Cierro el orto. Nada. Cierro el orto. Nada. Ahora sí, me quita un poquito y me quita un poquito. Bueno, momento bien. De momento bien. De momento bien. De momento bien. Venga, vamos. Vamos, José L. Tiene poco daño. Tiene poco daño. Dos de sus cartas igual a 100. A ver, si no pega crítico, dos de sus cartas es igual a 180 de daño. Esto me vendría bien. Vamos con todo. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Vamos con una fotosíntesis. Fotosíntesis. ¡A los perros! Todos juntos. Vamos al lío. Vamos al lío. Ok. Ok. Nos quitamos la caquita. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tiene tres energías. Pues simplemente sería un... Bueno. Me tendría que gastar algo. Me tendré que gastar la carta de cero Porque es que voy a tener muchas cartas Voy a tener muchas cartas Me gasto la carta de cero Es lo mismo para Saturno Es muy probable que pase Saturno Puedo aprovechar para intentar quitar la vida Vamos a intentarlo ¡Oh! 200 defensa Bueno, no pasa nada Nos defendemos Los alpecitos, critiquito Muy bien Le quitamos la defensa con eso Y ahora todo para la vida ¡Pam! Ok, cerramos el orto Está cerrado Está cerraísimo Sin problema Sin ningún tipo de problema Perfecto Perfecto Ok ¡Ay! Ahora él debe de pasar Saturno Se cree que me hace otra fotosíntesis Y ahora esta vez no se va a gastar una energía Porque antes se la ha gastado tontamente Lo mismo de que en 3 Son 3 cartas suyas Sería esto Y esto Bueno, pues si se la ha gastado Por nada Fotosíntesis ¡Niezas! Me gasto eso Cierro el orto Mientras no sea crítico No me saca la ventaja Me curo más de lo que me pega Y se sale ¡Nos! ¡Nos! ¡Vamos! ¡Lo hemos aburrido! ¡Lo hemos aburrido con la cura! Sabía que con la fotosíntesis no me podía matar Bueno, pues me han quitado la carta de cero ahora Y el besito A ver, el besito por esto A ver esto Me quedo con cuarenta y tantos de besos Vale, ya podemos combinar el fear Ahora sí podemos meter fear Ok, pues ya que tenemos el bicho feo con la cura Sería, podemos combinar veneno con shuriken O podemos ponerle esto de aquí Me baja la velocidad solo hasta 44 Entonces aquí me aumento la velocidad hasta cuarenta Y tengo un poquito más de daño O puedo generar con la de esta Dejándolo ir Nada, lo dejamos así ya Así puedo combinar fotosíntesis con esto Sigue siendo un bicho de mierda, tío Aquí no tengo para daño Si pongo esta así de daño, tío Mejor que la concha, ¿no? Es que la concha no... Si no, no voy a tener daño, tío Así combino la concha con... Con la carta este por lo menos Meto veneno y fear La concha sí, 100% Y esta de aquí, sí Pues no creo que llegue a pegarle un bicho más lento que yo Hasta el final La concha es verdad que es muy buena Pero... No, voy a daño Voy a daño Es que esta fresa... Me ha regalado la partida Pero me ha jodido la estructura, vamos Me la ha jodido enterita Bueno, pues vamos a seguir así A ver qué pasa Dos victorias, una derrota, chicos Vamos bastante bien Vamos bastante bien Agárrate que vamos con todo, María A ver qué nos toca Oh, tiene un María que voy para dentro Cuidado Tiene un María que voy para dentro Ese bicho tiene que morir ya Pero ya, de ya De now De now, de now, de now Tiene que morir de now, de now, de now Tiene que morir de now, de now, de now Ya, me tiro ¡Pum! Golpecito Bien, no hay nada que quitarme Bueno, me la quita cuando me la detea ¡Pum! Y ¡Pum! Casi 29 O sea, que hago un 29 Vale, pues Si con esto te mato Con este te meterías fer al otro Estarías muy bueno Aunque el feo se te va a quedar para luego A no ser que tires carta con este Nada, tranquilo Si no me hace María que voy para dentro Estaría todo estupendo, maravilloso Como me haga María que voy para dentro Con cuatro cartas Mejor llorar ¿Vale? Y no nos gusta llorar Así que voy a quitarme las gafas lentamente Voy a depositarlas aquí Voy a buscar el papel de pajas Y ahora vamos a establecerlo hasta arriba No me hace María que voy para dentro ¡Bien! No me hace María que voy para dentro El bicho ese se va al carajo ¡Churiken! ¡Pam! Con venenito A tu casa ¡Aun! Fear Te quedas con Fear Se te quita porque me atacas con el de atrás ¡Pum! Me intenta eliminar energía Pero no hay energía que eliminar Y me quedo con uno de Slap No está mal Lo bueno Que siempre hay algo bueno Es que el bicho de delante Ahora tiene que gastarse una energía Mínimo O la cola Para pegarme Al estado de Slap Por lo tanto Yo creo Que deberíamos de hacer un Pass Tour Podemos pasar turno ¡Oh! 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 ¡Eso mola! ¡Miren, mira qué bonito! Espera que se me olvida ¡Atentos! ¡Tum! Y lo dejamos con Fear Así el siguiente tú Va a perder dos de estos más ¡Atentos! ¡Oh! ¡Konichi! 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 ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Pum! Le dejamos con Veneno ¡Qué bonito! Le dejamos con Fear Va a fallar los dos primeros turnos ¡Eres un genio, José! ¡Eres un genio! ¿Qué ha pasado? ¡Pescado estúpido! ¿Qué ha pasado? ¡Pescado estúpido! ¡Que te voy a matar cabezazo! ¡Que te voy a matar cabezazo! ¡Pescado estúpido! ¡Que voy con todo! ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estás cagado! Ahora dices ¿Qué ha pasado? ¡Me acabas de joder la partida! ¡Pues claro que te acabo de joder la partida! ¡Soy José L! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Y encima tenemos 160 de defensa ¡Oh my goodness! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ahí me quita un poquito el escudo! Me quita el escudo Cabezazo 1 ¡Bum! Cabezazo 2 ¡Bum! Se queda con 52 Cerramos el horno Nos respiramos ¿Está cerrado? No crítico ¡Y aguantamos como los campeones! ¡Very nice! ¡Very nice! Ahora a ver qué hacemos Tiene mucha energía Tío No puedo dejarlo No puedo dejarlo vivo Tío ¿Cómo lo hacemos? Y el cabrón este va a estar todo el rato Soplando 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 ¡Deja de soplarme! ¡Coño! Le quedan 3 cartas Le quedan 3 cartas Con 3 cartas me mata si hago esto La respuesta es Sí La respuesta sí A no ser que una sea un puto Nimo O un puto Coto A no sé, tío Si pasa tú ¿No? No, en verdad no Si voy a pegarle un golpe con el de atrás Ya está Le pego un golpe con el de atrás Se muere y hago uno contra uno Bueno, eso es el caso de que se muera Como no se muera ¡Sí joder! Muérete, por favor Bien, joder Cierra el orto, no crítico ¿Vale? Solo puedo usar las 3 cartas que tenga 3 cartas que tenga Yo pego primero Si no me mata en este turno estaría hecho Así que sería Le dejo que el primer golpe que pegue sea más débil Zanahoria, zanahoria Gano carta, gano carta Y la siguiente debería de pegar yo primero Solo pegaría el primero con esta si se queda en slab Con esto no se debería de quedar en slab Y yo no debería de morir Así que venga, vamos al lío Cerramos el orto Picotazo ¡Pam! Le tiramos una ¡Pam! Le tiramos otra ¡Pam! 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 Me va a pegar con la carta esa que pega el primero ahora Y me va a quitar 120 120 120 Bueno, me intenta quedarme yo en slab La máxima defensa es 40-40 Tengo de crítico ¡Uf! ¡Vas primero! ¡No! ¡Horsa! ¡No! ¡Apréndete las cartas, puto! ¡Apréndete las cartas! Esta carta dice Si estás en estado de slab Eres el primero en atacar Así que ¡Shh! No voy primero No os confiéis Por eso Eso te hubiera gustado la partida Me quedo en slab Me quedo en slab Me quedo en slab ¡Gracias! La fácil defensa que lo hemos puesto ¡Hemos aguantado como unos campeones! Aquí el amigo Horsa hubiera caído tieso Porque no se hubiera puesto defensa Porque se cree que iba primero ¡Bien! 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 ¡Sos crack! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! Bueno Llevamos Tres victorias Una derrota Vamos bien Vamos bien Me falta una victoria más Para ir a acorde de 1-4 Y nos han cambiado El zapatazo Y el pedito ¡Oh! ¡Nimo de nuevo! Gracias por devolverme ¡Nimo! ¡Ay! ¡Globito! Oye Son dos cartas de cero Cuidado Son dos cartas de cero Que se agradecen ¡Eh! Cuidado Tendrían doble feas ¿Cuánta velocidad ¿Cuánta velocidad me pongo Con esto? Si era 47 Recuperaría los 40 Tendría 49 Con la otra ¿No? 49 ¡Joder! José ¿Cómo te lo sabes? Porque más o menos Me conozco las partes Y sé cuánto te suma cada cosa Esta está muy bien Esta está muy fuerte En verdad Pero me gusta el globito ¡Globito! Nada Si el chat dice Globito Por globito Es que necesito cartas de cero Aunque no me gusta Tener dos cartas de cero En el mismo ASIC Así que con esta cosa De así De así no De ahora Tendríamos que cambiar El Axie este atrás Tendríamos que cambiar El Axie este atrás Ahora tendría que ser un backline Tendría que ser un backline Porque tiene 49 Ahora sería el Axie mío Más rápido Sería el mío Sí Ahora tendríamos que poner El Axie este Sería la planta aquí Este Aquí Sería la planta aquí Este para hacerle fotosíntesis A la planta En caso de que no me la mate Y pueda ser yo más primero Este sería el segundo en atacar Y este de backline Que tendría globito Y los mismos Me daría falta una carta de defensa Verdad Joder Pero es que este ya De última no me vale No Tenemos que dejarlo así Chicos Habría que dejarlo así No es Lo mejor del mundo Pero por lo menos Este puede meter Fotosíntesis a la planta En caso de que lo necesite ¿Será viable? Pues no lo sé Vamos a probarlo Vamos a probarlo Venga Tengo fe Tengo fe A ver A ver Que pasa Ese se llama 5 Es decir Que tiene premio ¿Vale? Sí Ok Estamos jugando contra un doble goda Es decir Que es una persona Que le va a gustar soplar Es el típico lobo feroz De sopla y sopla Hasta que rompa la gas Así que nosotros Pues Como pasemos turno Y no sople Hemos perdido Básicamente Con 4 cartas Que me deletea energía Tendremos que ir a cabezazo Sí o sí Y es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hacer Hasta que no se gaste los soplos No tiro luego el carro Si pasa turno Porque pase turno Pues no me la puedo jugar No me la puedo jugar Ok Le meto una zanahoria Pum ¿Veis? Ahí viene un soplo Me hubiera deleteado ya una energía Está bien Me ha dado 2 cartas Ha salido perfecto O sea Ha sido de lo mejor que podía pasar Perfectísimo Ha sido perfectísimo Ya se ha gastado un goda Ya solo le quedan 3 Ya solo le quedan 3 Ya solo le quedan 3 Esta me la voy a guardar Para meterle veneno Junto con el fear Y tendríamos que ahora Intentar pulsearlo Lo mismo intenta Deletearme con el goda Así que podríamos meter Un doble carro Si pasa turno Le quito vida Y si no pasa turno Me devuelve la energía Aunque si me pega con el goda Seguramente pues me quita La energía Toma por culo O sea podemos hacerlo así Pasa turno Ok Era Era viable Sabía que podía pasar Era viable porque voy a cabezazo No por otra cosa Vale Ahora Ahora Tenemos que Matar al bicho ese Antes de que pegue Si o si Así que Sería doble picotazo Así que sería doble picotazo Y ya solo le quedaría Los dos goda de atrás Que seguramente se lo gaste En este turn Vale Sin problema El bicho ese no pega Pero no me salen los cojones Pum Fuera la defensa Pum Fuera la vida Hasta luego Chiquitín Vale Todavía le quedan dos goda Estoy tranquilo Mi planta sigue viva Así que Es un very nice Es un very nice El pollo este No tiene daño Como mucho me puede pegar con La bueno La cola quita 80 No es tontería Puede pegar con la cola Y un poco más Le queda la cola y un poco Si Si no tuviera eso Le metía ahora mismo Un fotosíntesis A la planta y ganaba Pero es que No me las quiero jugar Si fallo el fotosíntesis Y perdí Nada Sería muy arriesgado Sería muy arriesgado Ah Sería muy arriesgado Sería muy arriesgado Voy a intentar Me voy a intentar No voy a meterle Fear y uno de veneno Y que este se gaste los goda Necesito que se gaste los goda Mínimo uno Vale El fotosíntesis Se lo hubiera hecho Hubiera ganado Pero no me la quería jugar Prefiero meterle un veneno Doble Y que me mata ese con el goda Se queda en esla Vale Perfecto Tal cual Ahora la planta Se tiene que curar Le queda un goda solo Y nosotros Podemos meterle ya El doble Doble nimo Le metemos el de este Lo dejamos con fear Para la siguiente En caso de que este No tire nada Pero seguramente este Se meta un goda solo Es muy probable Vale No metió nada Pues perfecto Se cura No, sale perfecto Se cura Yo gano mi 2 energía Le dejo fear Para la siguiente El primer De esto que tire Lo va a fallar Y ahora vamos con ventaja Porque el pollo ya Va a fallar La primera Es decir Que ahora lo que tenemos que hacer A él tiene miedo A él está cagado A él está cagado Se va a poner cartas De defensa Quitada Serían 50 Y es que no puede No puede hacer nada Tendría que fallar O fallan las 2 cartas Yo creo que sería Era un pulseo Del bueno Sería a tope Sería a tope Sería matar el pollo 100% Con todo Con eso mata el pollo Me va a meter un goda Me va a quitar La energía que me queda Pero bueno No pasa nada Con esto se muere igualmente Así se moriría Perfecto ¿Veis? El pollo no se podía mover Lo hemos deleteado Lo hemos obligado A que pase turno Lo matamos Y listo Ya solo hay que Hay que intercalar el fear Al bicho este Antes de que me maten a este Y ya estaría Entonces sería Si se gastara un goda O cualquier mierda esa No pasa nada Sería un golpe con el de atrás Para que no me quite la energía Con el goda Y aquí por gastarse las cosas Sería gastarme esto Gastarme esto Y gastarme esto No me mata Después si yo primero Meto fotosíntesis Espero el fear Y hemos ganado Hasta bien la partida Hasta bien Picotazo Aguantamos Campeón Bien chicos Bien Cerramos el orto Mientras no sea crítico No nos mata Así que bien Así que bien Perfecto Y ahora somos nosotros los primeros Así que sería simplemente Un globito No, en verdad no ¿Para qué? Sería una fotosíntesis Se va a gastar el otro goda Y en la siguiente Ya meto el combo atrás Necesito cartas Tengo que aguantar con el primero No creo que se gaste Uy, se han gastado tres cartas Qué loco Vale, cierro el orto No me va a matar con eso En la fotosíntesis Sigue tranquilo No me quita energía Y ya es cuando se sale No es probable Ya no le queda otra Ya no le queda otra Pues sería esto, esto, esto Le meto feas Le quito un golpe de feas Y falla el primer golpe Que él pegue Así que se acabó Le dedico la golita Uy, le dedico la golita Uy, le meto feas 1, ahora Golpes En caso de que no se muera Se queda slab Falla el primero Y el segundo Se acabó Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos Hoy es el día Hoy es el día En el que ganamos Las fucking coliseos Vamos 4-1 4-1 No han cambiado esto Espero que sea una carta de bicho Para poder seguir combinando el feas Por favor Vaya porquería Pues vamos a volver a ponerle velocidad A mi A mi mecha Tenemos ya 49 velocidad Está bien Y con esto Oh, qué putada Qué porquería de cartas Tío Qué porquería de cartas Macho Qué manera de Joderme al mecha Qué manera Dejaderme al mecha Si me pongo esto Me quito un montón de velocidad Pero sería full defensa Y atacaría al pollo En caso de que tuviera Nada, necesito daño Necesito daño Vamos a tener que dejarlo así Seguimos dejando el otro bicho detrás Aguantando un campeón Lo malo que ya no tenemos combo Ya no tenemos combo para meter Pero bueno Así se tiene que quedar Esta partida seguramente la perdamos No creo que podamos ganar con un equipo así Es muy poco probable Es muy, muy troll O sea, es muy, muy, muy troll el equipo Pero bueno Tengamos fe Así que lo mismo El otro tiene un equipo peor O simplemente es más malito Así que venga Vamos a verlo A ver qué pasa A ver qué pasa Tiene un equipo bueno Tiene dormir Aquí tendría Lo que viene a ser Deleteo de energía con el Goda Y Fears Y el de atrás tiene un doble Nukrek Con un Buah El de atrás no se le ha cambiado Casi que nada Qué suerte Y aquí supongo que se le habrá cambiado La frente Y el pico Y aquí igual La frente del pico y el culo Y el de atrás no se le ha tocado Vale Pues De primera vamos a ir a cabezazo Ese bicho tiene que Vamos a por todas A por ese bicho por todas A ver si se gastan los Goda Bien, ya se ha gastado uno Perfecto Ya solo nos puede deletear una Perfecto Cerramos el orto Pum, picotazo Pum, picotazo Pum Y ese golpe nos quita un poquito menos 70 solo Bien 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 Vale Su bicho pegante es que yo Así que lo suyo sería Hacerle un feliz cumpleaños Que falle Y darle con la colita Si me deletea Pues me da la energía Vale Pues no me lo da Pues feliz cumpleaños Y le damos con la colita D Listo Ese bicho ya no creo Ni que Ni que Ni que tire Ese bicho ya no creo Ni que tire Pero todos los suyos Son más rápidos que los míos Que putada tío Tengo 48 eh Pero que tiene 51 y 50 Que putada Joder 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 Que mal Que mal Que mal Que mal Me va a deletear energía Machi Pero es que no puedo defender la planta Tengo que dejar que me deletea una energía Le meto un feliz cumpleaños Y listo Bueno Sería Nimo Y cumpleaños Así me deletea una Pero genero una energía Y así le mato al bicho ese No La planta tenía que dejar que muriera Se ha gastado mucho Está bien Ahora sí Nimo Lo dejamos a punto de caramelo Y seguramente se quede el slap Muy bien Muy bien Tiramos esta Qué complicado No creo que puedan haya esta Qué complicado Porque ellos pegan primero Si no llega hasta el bicho este Vale Me deletea una Pero no me quita nada Le cancelo Le he cancelado todas las cartas Este no puede tirar cartas Está jodido Solo me puede pegar con el de atrás Solo me puede pegar con el de atrás El axi de adelante está desnudo Está ahora mismo Con las braguitas bajadas Así que hay que intentar matarlo Se acabó Ese axi tiene que morir No puede tirar cartas Le hemos anulado Y ahora le hemos anulado al otro Perfecto Listo Solo puede tirar Los Nucrake Y los Arcos O sea Los Arcos Los Dueble A tu casa Vamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Qué mierda Lo que me toca aquí Me voy a tirar Nimo Porque no quiero más energía Pero le voy a tirar Fea Para que en la siguiente Falle el primer golpe Vale Hacemos eso Para que falle El primer golpe Joder Qué mierda Tío Mira lo que me ha tocado Chicos Qué asco Es que no quiero tirar Los Nimos Porque como tiro Los Nimos Me van a tocar de nuevo No quiero tirar Los Nimos Va a fallar el primero Lo bueno Mientras Nada Pero me va a quitar mucho Mientras no sea crítico Me da bien Pero igualmente Es mucho Mucho daño Vale Encerramos el orto Bien Cabezazo 1 2 Ah hostia El globo es verdad Se me había olvidado Que el globo Hemos perdido Por tonto Por no acordarme Que la carta esta Si te pega Te aplica a ti El feal Por golpe dado Acabo de perder Por retrasado Claro tío Qué putada No igualmente No lo hubiera matado Con esas cartas No lo hubiera matado Para el globo Solo si tú eres más rápido Se me ha ido la olla Qué putada Sí, sí, sí Qué fallo tío Qué fallo más malo Igualmente había dicho eso Que como tenemos La estructura ahora mismo Era muy muy fea Era muy bien Por fin me han cambiado La frente del bicho este Por fin Por fin Un slow Siempre está bien Un slow está bien Mira slow Y chupa chupa O slow Y golpetazo Yo diría que slow Y chupa chupa El chupa chupa Lo mismo Puedes salvarte Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa A ver Sería más daño Y así sería más hubo Y aquí sería así Pues sí Lo vamos a dejar así Tal cual 49 ¿Cuánto tendría este? Este tiene 49 Y este tiene 49 Es decir que ahora son los dos Igual de rápido Lo único que va a ser primero Es el bicho de atrás No, no Si el bicho de atrás No, el bicho este Que tiene menos vida Este va a ser primero Me viene bien Porque así este puede meter feas Perfecto Bueno, pues vamos a ver Qué pasa ahora Está complicado No tengo mucho daño En el equipo Pero es que tampoco Me está saliendo gran cosa Está complicado A ver si llegamos Por lo menos a las 8 Macho A ver si llegamos Por lo menos a las 8 Vale Nos puede chupar energía Con la de delante Pues sería A cabezazo Qué pena cuando no me toca Qué pena cuando no me toca Y tiene grave la angustia A ver si hace un chupa chupa Nada, perfecto Cuando no me toca Las cartas de la planta Que prefiero gastármelo todo La verdad Pues si tengo mala suerte ahí Vale Seguimos gastándolo Tranquilito Si me hace un marido Que voy para adentro Se lo come el del medio Que se puede curar Así que no habría problema No habría problema Y tenemos que intentar Matar esa planta En este turn Si se gasta Los chupa chupa Sería genial Es lo mejor Que podría pasar Que se gaste dos energías En quitarme 60 de vida Vale, perfecto Me va a pegar en medio Qué bueno Cabezazo Venga Que aguanto Como digo Ok Nada, perfecto Perfecto Ha pasado al final Lo que hemos dicho Nos pega en medio Y con esta la matamos ¿No? Bravo 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 Bravísimo Bravísimo Un día más Es un día menos Para olvidarte Échate de menos Para pasar turno Me va a pegar Uy, era un doble chupa chupa Cuidado Pues a tu casa No hay chupa chupa Y encima te mete un cabellazo Cabellazo Let's go Let's go Un día más Es un día menos Para olvidarte Y éste te ve menos No tiene mucho daño Es que no tiene pena El pobre No tiene apenas daño El pobre Sería eso Gano una energía Por lo menos Perfecto Amigos Si te mando mi wallet Me podrías decir Si tengo un Axie valioso O vendible Para que sepas Si tienes un Axie valioso O vendible Simplemente Escribe en el market Las cartas Que tiene tu Axie Las seis cartas Y te va a aparecer Todos los Axie Que existe con esas seis cartas Si ves el precio Al que se está vendiendo Pues ya sabes Si es valioso O no valioso Vale, ese bicho Tiene que morir Si o si Por mucho que se tire la cola Tal Más de eso Nada, sería un picotazo Y se moriría Esto ya es nuestro Esto ya es nuestro Venga, vamos chicos Un día más Es un día menos Para olvidarte Y echarte de menos Le metemos un doble Slow Y la siguiente Ataca Después que nosotros Después Ataca Después Si, así se queda Me quedo con dos Energías En la que me va a romper El escudo Y después La que voy a tener Voy a tener cuatro Vale, cierro el orto Me rompe el escudo Me da la energía Me mata Sin problema Le dejo slow Le dejo slow Se va a comer El globito Así que ahora sería Un fotosíntesis Le cancelo Las cartas de distancia Ya no tendría que hacer Nada más Bueno, en verdad Sería un doble Fotosíntesis Cancelo Carta de distancia Nimo Globo Y se queda ya con el Fer En verdad puedo tirarle hasta una carta más Y matarle Ya tomo por culo A mamarla Se acabó Game over Gigi Bocadito A un fotosíntesis Y me curó entero Me curo Le quito un poquito Se queda a punto De caramelo Le metemos otro cabezazo Le damos con la bolita Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y se queda con slap Y listo Falla el primero Y se acabó ¿No ves la que le hemos dado a este tío? ¿Qué follada le hemos dado? Madre mía Se ha puesto 4 de dicho ¡Dame lo mío, por favor! El nombre que tenía Era Era apropiado Para lo que ha pasado Olimpigay Se llamaba Ok Me acaban de quitar el Cear ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ok Podríamos poner aquí un Reflet Quizás Y aquí un Mosquito ¿Vale? Sería Mosquito Y Shuriken con Reflet Unos juegos Reflet Por si es distancia Y podríamos dejarlo todavía trasero ¿No ves? Sí Mejor que la fotosíntesis esa Se me dejó un Mosquito Y Es verdad que necesito daño Pero Prefiero Prefiero esa La verdad Dentro de lo que cabe Es que quiero que se me quite Esta carta de cero O esta carta Necesito una de las dos fuera Lo suyo sería el Nimo fuera La energía voy bien La energía voy bien Ahora sería Pues dejar Dejarlo tal cual Si he dejado tal cual Tampoco es que Haya cambiado mucho Bueno pues seguimos Con el que nos toca Más equipos troll Como nosotros ¡Oh! Si esto parece un equipo Que acaba de empezar ¡Ah! La madre que me parió Mira el reptil Está tal cual No le han tocado El reptil En todos los turnos No le han tocado El reptil En todos los turnos Tío Y a este solo Le han tocado El pico ¿Qué coño? ¿Qué coño? El pico y la frente Creo Uf Bueno Pasamos turno No tenemos para Vale Se ha gastado El doble jam Perfecto No tenemos para O sea No tiene para robarme energía Así que La única forma De intentar ganarle Ser más inteligente Que él A ver si podemos Ya que no tiene el jam Ahora ya no tengo miedo Ahora ya no tengo miedo Voy a intentar dejarle el fear A ver si tira cartas Con esto una vez más Vale No ha tirado nada Perfecto Genero dos energías Hay que recordar Que tiene la cura Pero bueno Mientras lo matemos Sin que se llegue a curar No habría problema Lo que pasa Necesito daño Necesito cartas de daño Necesito cartas de daño Vale El bicho este No va a pegar tampoco Solo puede pegar con este Es decir que este va a pegar Y se va a curar Entonces le meto un fear Que falle la primera habilidad Y pegarle con la Con esto de aquí Creo que así está bien Ok Pues ya ese bicho Si que no se cura Imposible Bomba No crees que Mi planta también va a morir Pero bueno No hay problema Ya está sumido Ya está sumido ¿Cómo la mato tío? El problema es ¿Cómo la mato? El problema es ¿Cómo la mato? Tendría que tirarle Dos cartas Para asegurar Tendría que tirarle Dos cartas Para asegurar Me gasto el mosquito Que venga luego Porque es la que más Le va a quitar Mosquito y esto Pues si le da por ponerse Doscientos defensas ¿Sabes? A lo loco ¡Lol! Me ha hecho un mareado Que voy para adentro Tócate los cojones Mira que bueno Me quita vida Y con el mosquito Me voy a curar Cágate Fotosíntesis Nos vemos Nos vemos Es bueno verte jugar Otra vez Gracias Un besito Nos vemos el próximo día Que te vaya bien Bueno Ha salido genial Ha salido genial Ahora ya si este Me puede pegar Con el doble cola Me puede pegar Con el doble cola No sé si tirarle así todo Nada solo la coleta Así me quedo con ocho energía Me ha hecho otro mareado Que voy para adentro Y ahora me lo ha hecho Al otro Este está Este está todo loco Está fumadísimo Hostia puta Si me he llegado A defender este No me hubiera matado Pero bueno Está loquísimo Tú Me estás reventando Todos así Ahí Al tuntún Ya tenemos bien energía Así que Fotosíntesis Fotosíntesis Te dejo slow Pégate Porque yo Chiquitín Y Y te bloqueo Las de distancia No te afectaría nada Si te afectaría La espalda Te afectaría La espalda Pues Te lo voy a hacer Y este va a meter Un mosquito Para curarse un poquito Y listo Perfectísimo Él va a tirar Doble cotaro Así que Pum Fotosíntesis Me curo de atrás Me curo de adelante Fotosíntesis Me curo de adelante Fotosíntesis Pan Y lo reviento A tu casa Se queda en Slap El otro Tira doble cotaro Genera dos energías Aunque gasta dos energías Es decir Se queda igual Pero no me quita nada Y me cura en Ter Ahora me va a intentar Hacer dos contra uno Con el bicho Ese feo Fue Ese es el problema Siete 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 Ocho Ocho y nueve Vale Voy a intentar Quedarme con nueve energías Voy a meter el Feat Que falle la primera Con tres cartas No debería de matarme ¿Vale? No debería de matarme Con tres cartas No os critico Por favor Eso es lo único que pido ¿Vale? Perfecto Perfecto Tenemos ahora nueve Y ahora sería Quitarle vida al máximo Sería fotosíntesis Slow Slow Le corto las cartas De distancia Le quito Daño Y me guardo Feliz cumpleaños Por si el de adelante Llega a morir De alguna forma Que quizás muere Quien sabe Perfecto Mirad que bonito Mirad que bonito Le quito el escudo Le reviento Ahora sí Fotosíntesis Aung Y Hakemate Chiquitín Se acaba de hacer La partida Qué bueno Qué bueno Qué bueno Se queda con dos de vida Pero no pasa nada Porque este aguanta un campeón Aunque me pegue crítico No pasa nada Así que GG 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 Vamos chicos Vamos a por otra victoria Let's go Nuestro equipo troll Lo está petando Cuidado 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 A ver qué nos cambia ahora A ver qué nos cambia ahora Joder 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 Me han quitado la boca No hombre No 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 Hombre No Vale Hoy tenemos para robar Energía Cosa que podemos pulsear El enemigo Para que no genere tanta energía O daño O daño De momento vamos a poner el daño A ver qué pasa aquí Ok Sería Podemos poner más daño Que sean más DPS O poner un poco de cura Voy a poner más DPS Este va a ser más full daño Full daño Full daño Tengo carta de cero Tengo carta de cero aquí Podríamos poner esta de robo de vida Porque tengo dos cartas de cero atrás Si no serán muchas cartas de Aunque esta carta es muy buena Tío Si Pero Es que si no serán muchas cartas de cero Mejor el raise Teniendo dos cartas de cero atrás Mejor el raise Porque Básicamente así le presiono A que A que tenga bien gastar energía Si no va a asustar Se va a estar asustar Que le robe Va a estar asustar Que le robe Sí Y quizás este ahora lo ponemos Quizás este lo ponemos ahora atrás Lo vamos a poner atrás Ahora el dicho este tiene que ir atrás Y este en medio Más que nada porque Porque el globo este atrás No me está valiendo mucho No es muy rápido del todo Pero en medio A me voy Sí Creo que lo voy a dejar así Porque este tiene el doble slow Con doble slow Quizás puedo ponerme delante del enemigo Si me lo guardo en los dos Y podemos estar robando la energía Siempre pulseándola Y tiene dos cartas de mucho daño Así que Yo considero que Así estaré bien A ver qué pasa Me tiene que cambiar el globo Tío El globo Por una de defensa Tío El globo por una de defensa Estaría genial Pero bueno A ver si aguantamos Este también tiene el doble slow Lo único que es más rápido que yo 53 Uff Esperemos que no sepa jugarlo Esperemos que no sepa jugarlo No nos puede robar energía Así que podría ser un pass turno Perfectamente Pass turno O le robamos una del tirón ya Me parece que este tiene la boca esa de la planta Y tiene las cartas de cero Yo creo que vamos a intentar robar Esta no Vamos a intentar robarle una Pensando que él va a pasar turno Vamos a intentar pensar que él va a pasar turno Bien, pasa turno Le robamos una y le reventamos Pumba Pumba Ya tenemos una energía más Vamos Y encima critiquito Esa planta mamarla Esa planta mamarla Qué bueno Uy, si hago esto me puedo quedar tuneado Hostia No puedo pegarle con eso No puedo pegarle con eso Joder Pero es que esa planta no se puede curar, tío Me voy a tener que gastar el slow Y el slow no debería gastármelo Pero es que si no me voy a quedar tuneado No quiero quedarme tuneado No, tiene que ser así Tiene que ser así Esa planta no puede pegar a ti Pumba Pico tanso Sí va a pegar, pero Sí va a pegar No va a morir Qué pena, qué pena Pues no quiere quedarme tuneado Pues no quiere quedarme tuneado Se ha sacado la partida Pues no quiere quedarme tuneado Se ha sacado la partida Qué putada Es que no tengo cartas de daño, tío La única es la mierda esa Y teniendo la cola esa Se lo podía permitir Nada, pues me quedo tuneado ahora No me he quedado antes Pero me voy a quedar ahora Qué putada Tiene que verse lo he hecho Pero era probable que tuviera Son dos cartas Era muy probable que el tuviera Al no tenerlo antes Ahora sí lo va a tener 100% Ahora la pregunta es si se lo quiere gastar o no Si tiene la boca se lo va a gastar Si no tiene la boca no se lo va a gastar Vale Me revienta mi planta Y le robo la energía que se guarda Pero como no se ha guardado Bueno, sí, sí se ha guardado No se ha guardado sino la de Nimo Le he quitado Está complicado, ¿eh? Está complicado, tío Está complicado Lo bueno es que te tiene los Skarad Que tiene que tener al lado Para defenderse quizá A no ser que quiera pasar tú Quizá mete un Nimo con doble Skarad O un Nimo con doble O Skarad Shuriken O Bokao Alguna de esas Podría colarle un doble Fears O sea, un doble Doble Refle Y con este le meto un Slow No, le meto un picotazo Vale, perfecto Venga, venga, venga Ves Básicamente lo que hemos dicho Un Skarad y un bocado El Skarad se va a reflejar Y se va a quitar la defensa entera Un poquito de vida Y nosotros nos hemos defendido muy bien Ahora sí Un picotazo Lo dejamos casi tieso Y con esto debería de morir Quita 100 cada piedra Esa, ¿no? 101 Se queda con 7 Oh my god Oh my god Qué putada Necesito que se cubre Pero no me voy a poder curar en este turn Lo tiro así y ya está Ahí meto un Slow al de atrás Ok Me muero Entonces le meto el Doble S Y a ver, depende de lo que me toca ahora Buah, qué rico Qué rico Qué rico Si no tiene Bueno Tiene las cartas Nada, me mata Me mata Tiene las dos cartas de cero A no ser que tire los Slow Pensando que yo no lo voy a matar en este turno En verdad quizás no lo mato Pero si tira las cartas de cero lo mato Solo tira las cartas de cero si tiene las 8 cartas Nada, me mata el Los dos Slow Cuidado, eh Cierra el orto Cierra el orto Venga, vamos Pan, critiquito Critiquito Jamala, jamala, jamala Jamala, jamala No hace falta No hace falta No hace falta Oh my turn Que bien Que bien Cerramos el orto Let's go Let's fucking go Let's fucking go Seguimos, seguimos Seguimos En el coliseo Venga, por favor Cambiame el globito de los cojones Dame una carta de defensa o de daño Dame tu carta de defensa o de daño No, no me cambien la planta Por Dios Cambiame el retrasado este Que mira luego Que feo, eh Mosquito ahí con la cola Bueno, por lo menos que sea de defensa Por fin La cura o María que veis para adentro O María que veis para adentro Y esto Pues feas Estoy por poner la planta en medio ahora Estoy por poner la planta en medio Y dejar que el mosquito se muera Lo digo en serio Lo digo muy en serio ¿Eh? ¿Eh? Es que si pongo el mosquito delante No voy a poder tirar globo Porque Y aquí no le voy a dejar la cura No, se va a quedar así Nada, vamos a dejarla así Ya está Sí, vamos a dejarla así Es que el mosquito en medio Tiene que tirar globo Por lo menos con la planta Me protejo de De los que sean más De los que sean más rápido que mi bicho Necesito que el bicho este Tenga carta de defensa en medio Por lo que sea Es que necesito carta de defensa aquí Y que esta tenga algo de robo Algo de energía Buah Tiene María que veis para adentro Y triple pescado Buah Buah Sería gastarme las cartas con el de atrás Porque Este cuánto tiene 48 Voy a esperar un turno Pues recemos porque no le toquen todas las cartas Al cabrón este Pues si no será una putada grande Si no será una putada grande Bueno, pues eso Me la jugo que no tiene las cartas el bicho ese ¿Ok? Voy con un María que veis para adentro Sí Sí la tiene No, vea Tío, qué mala suerte, macho Perdí Tú uno o dos María que veis para adentro Me enterito Comió con papá Comió con papá Pues se acabó aquí Nuestro coliseo, chicos Se acabó aquí Nuestro coliseo Se va a poner 200.000 defensas Con el de delante Cierro el orto Cierro el orto Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Falla la primera Bien Pero me corta la única carta que tengo Qué complicado Así me tenés pegado cartas como tal Yo diré que va a pasar tú ¿Vale? La primera la va a fallar Que es la de cero Y me va a dar la segunda Que no me va a matar Si no es crítico no me mate Uf, qué complicado está, chicos No le maté ni el primero también Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me voy a matar ganar con el de atrás Pero es que no voy a poder ganar con el de atrás Ni de coña ganó los tres con esto Y si me la juego aquí Me pongo 150 Como me tire dos cartas he perdido Se me mata Como ahora pegué dos cartas me mata Bueno, chicos Vamos a hacer un Vamos a hacer un 3 contra 1 3 contra 1 O me voy del coliseo Oh my goodness Oh my goodness A ver cómo se hace esto Vale, genera una energía Va a tener una más Pumba Pumba Se queda con 5 Y me corta la boca Vale Tengo un 2 3, 4 Vale, sería una Por si me deja confiar con el de atrás Sería Un 2 3, 4 5 6, 7 8 Me falta una Si hago eso tendría todas las cartas luego Necesito todas las cartas luego Lo mismo pasa a Tune Y me pega con todo el tío Pero por si me deja confiar Voy a tirar el Nimo Vale, me deja confiar Me quita el Nimo Mato al hijo perra ese Y vamos Uno menos, chicos Uno menos ¡Háblame, José L! ¿Qué dice Sirius? Venga, uno menos Vamos, vamos, vamos Vamos a hacerle una chupadita Doble chupadita Let's go Viene con todo Cerramos el orto Se tiene que reventar el solo Cerramos el orto No crítico, por favor Bien No, nos mata Sí Oh, qué fecha de daño Qué fecha de daño Si no se iba a matar solo Uf Uf No tenía daño en mi equipo Era ya el problema ese Que estaba jodidísimo con el daño Y la puta planta no se iba a defender ni de coña Hemos llegado al 7 O al 8, ¿no? 7 creo que era, ¿no? No se ve, ¿no? Pero creo que era 7 Bueno, chicos No hemos podido llegar Pero bueno Ha estado bastante bien Con este equipo yo creo que se podría llegar Quizás podríamos cambiar al bicho este Por un pescado Por el hecho de que esté un poco más equilibrado el equipo Porque es que con el Mecha no me está No El Mecha ha sido el que me ha estado como tropezando un poco Toda la partida entera Porque si le ponía mucho daño Había bichos que eran más rápidos que yo Y si le ponía defensa Tampoco llegaba a defender demasiado Entonces se le ponía aquí un pescado No sé qué tipo de pescado Porque tampoco tengo pescados muy fuertes Pero Tenemos que cambiar el pescado Bueno, vamos a cortar el vídeo de YouTube Amigo, amiga de YouTube Si te ha gustado el vídeo Déjate un like Comenta Y si te has pasado las 12 Déjanoslo saber en los comentarios Sin más dilación Nos vemos muy pronto Chao